Buenos días amigos, la Biblia dice en Romanos 16, 16, saludados con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. El tema de hoy es, Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amados amigos, dice la Biblia en Lucas 10, 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mejor ejemplo de un perdido es el hijo pródigo, que habla la Biblia. El hijo pródigo estaba perdido en vicios y en corrupción, pues había malgastado su herencia viviendo desenfrenadamente. Amados amigos, la Biblia dice que estaba perdido. Y Jesús dijo que había venido con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. El hijo pródigo había menospreciado y rechazado su casa. Pero la parábola dice que el hijo pródigo volvió en sí, o en su juicio cabal, recapacitó, se vio cómo era, se vio su estado. ¿Cuándo? Cuando se le terminó el dinero, cuando ya no tenía trabajo, cuando tenía hambre y le faltaba comida. Amados amigos, recapacitó y dijo, yo estaba mejor antes con mi padre. Se dio cuenta de que su padre era un mejor jefe que lo que tenía ahora. Así que razona diciendo, voy a cambiar de jefe. No puedo ser un hijo de mi padre. He perdido esa condición. He pescado contra él. Pero yo puedo ser un buen trabajador por él. Voy a ganarme la vida. Y así se dirige a casa. Mientras camina, practica lo que va a decir. Padre, he pescado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Pero mucho antes de que llegase a casa, su padre amoroso y bueno, compasivo, le vio. Corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Y el hijo comienza su discurso. Pero el padre le dice al siervo que poco a poco se tranquilice y mandó a sacar el mejor vestido, a poner su mejor anillo en su mano y mandó a poder buscar zapatos para sus pies. El padre dijo, este es mi hijo perdido y desayado. Siguió siendo hijo, aunque estaba lejos. Todo esto demuestra a todos, a su alrededor, que este joven es acogido como un hijo, no como un siervo. Entonces el padre dice, vamos a tener una fiesta. Gloria a Dios. Amado amigo, si estás perdido en el mundo, vuélvete a tu creador, al que te dio la vida, porque te ama y te ama tanto que ha enviado a su hijo para buscarte y salvarte. Amado amigo, por favor, déjate encontrar por Cristo. Él te salvará. Cristo te está buscando por medio de este mensaje. No lo desprecies. Vuelvete a tu creador. Entrega tu vida a Cristo para que disfrutes del privilegio de ser llamado hijo de Dios, tal como enseña la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado amigo, lee la Biblia y te darás cuenta que Dios quiere declararte como su hijo. Él mandó a Cristo a buscarte y a rescatarte. Déjate rescatar por Cristo. Cristo te ama. Déjate encontrar por Él, entregando tu vida a Cristo. Anda, busca de Dios. Como hijo perdido, vuelve a tu creador y que Dios te bendiga.